¡Hoy en Informe 11, los guacaleros de Acosta! ¡Esta familia cumple 100 años de hacer queso! En un singular paseo conoceremos a los reyes de los cítricos y al príncipe de las abejas. Escribieron en barro la historia de nuestro país y ahora se luce en una vía guatemalteca. Esto y más, hoy en Informe 11. Ya pudieron observar ustedes parte de lo que tendremos esta noche y nos vamos hasta Costa porque conocimos a unos caballeros que son los encargados de ponerle ritmo y sabor a cuanta fiesta y cuanta actividad haya por allá. Sí, y es que imagínense que de día son agricultores y de los mejores, pero esta tradición de ponerle ritmo a las fiestas lleva más de medio siglo, así es que nosotros por supuesto que nos fuimos a conocerlos y aquí se los presentamos. Mira, soy Tino Granados. Me gusta mucho la agricultura y hoy estoy logrando un ratico para arreglar estas cepitas de banano porque ahí me precisa ponerlos bien bonitos para ver si acaso me como un bananito más adelante. Señores, y no ando solo, por ahí ando con mis dos hermanos, creo que me vienen a ayudar un ratito porque estoy haciendo ese trabajo aquí y me precisa, y ven ellos, vienen considerando ahí. Buenas, mi nombre es Eduardo Granados, de aquí estoy ayudándole a mi hermana, nos hemos dedicado a la agricultura y todavía aquí estoy volando cuchillos para hacer algo, que es crucial. Yo soy Luis, el tercero de mis hermanos, pero yo a ellos los veo un poquito flojos. Sígueme para que vea cómo los alegre con algo mejor. Vamos. Ahora van a ver cómo se alegren estos carajos. Vean. Yo soy como un mazuján, un mazujánico de culo, removido, removido. Soy bueno para el pozo, removido y removido. Soy bueno para el pozo, ay mamita de vida, ay mamita de vida. Nosotros somos Los Guacaleros, el grupo criollo que le pone sabor al Cantón de Acosta. En el Cantón de Acosta, Los Guacaleros son el grupo más querido y antiguo del Cantón. Después de las labores del día, comenzamos a cantar canciones, tal vez no estas, pero en otro estilo. ¿Así cuánto tocan ustedes? Podemos decir que tenemos 50 años de estar en esto. Sí, ya los decimos viejos, más de lo que estamos, cantando. Medio siglo después, estos tres hermanos continúan alegrando al pueblo. Tienen cinco discos, grabados, y sus letras las escriben en honor al Cantón de Acosta. Nosotros somos legítimos campesinos, y por eso le cantamos al campesino, pero principalmente al campesino costeño, porque ahí nos criamos, ahí nos hicimos hombres, si se puede decir así, y trabajamos la tierra por tantos años. Entonces, quisimos rescatar mucho de lo que la tierra nos ha dado. El orgullo de los guacaleros es que son campesinos y que sus letras reflejan lo que sienten. Esos agricultores orgullosos de su pueblo, que trabajan parejo, tanto de día como de noche. Si ya no estás aquí, no sé qué puedo hacer, pues yo no viviría sin tus besos, mujer. No, 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 está muy bonito esto, pero dejemos esta guitarra aquí y vamos a trabajar más, no es que ya va anochecer. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me encanta, no me cansaré de decir cuán orgullosa me siento de que en nuestra tierra de manos campesinas, además de cosecharse y sembrar las mejores frutas y verduras y productos que hasta son de calidad de exportación, sale buena música, hay mucho talento y cual super escuela de música ni nada, no, 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 eso es del alma, se tiene en las venas esa pasión y ese talento tan bonito que queda evidenciado con estos personajes que acabamos de conocer. Con estos famosos guacaleros y ahora nos vamos a ir hasta la legua de Sarcero, porque conocimos a una dama que tiene las manos pero fuertes, fuertes como una roca. Bueno, ella está a punto de cumplir sus 80 años y su historia tenía que pasar por Informe 11, por supuesto. Tienen que conocerle a su gran ejemplo y aquí lo tienen. Doña Mercedes es muy hacendosa, le gusta tener todo siempre limpio. No se sabe cuándo se puede tener visitas. ¿Cómo está? Bien, gordicha. Oye, qué mano madura. Bien, bien, gordicha. ¿Qué estaba haciendo? Atesando la cocina para hacer tortillas. Veo que usted es muy hacendosa. Ya, sin querer queriendo. Oiga, ¿y esta mano tan fuerte dónde la saca usted? Para manejar tu leña y haciendo de buenísimo. ¿Para dónde va ahorita? Que la veo así como que va aligerada. No sé, si no sé, algo para hacer. Vamos, se la acompaño. Las manos fuertes y duras de Doña Mercedes se forjaron en el campo. Ella creció en medio de 18 hermanos. Y para solventar las necesidades, todos tenían que aportar algo en la casa. Por eso, a sus 79 años, ella se siente aún fuerte para hacer una labor que otros ni siquiera se animan a realizar. ¿Qué puntería, Doña Mercedes? Está durísima esa. Ya sé de dónde saca esa mano usted. Ya hay de nada. Las fuerzas vienen de aquí, porrío. De aquí el brazo. Dios guarde metérsela usted en una pelea. Un manazo. Un manazo. Tal vez. Usted que me dolió. Sí, sí, sí. Para tantear esa mano. ¿Buena para... Ay, hasta para un pulso es buena usted. A nadie me dio el pulso. ¿Ah? Nadie me dio el pulso. ¿Ah, usted es buena en los pulsos? Ajá. He hecho pulso. ¿Y eso, de dónde viene esa fuerza suya? De papá. De mi tata, que me tateraron. De los arayas, que decían los picheles. Ajá. Bueno, le dicen a uno los picheles. ¿Y eran buenos para trabajar? ¡Uh! Con el camas, el volcán, terreno, para sembrar papas. En la legua de Zarcero, todos conocen a esta singular mujer, que se destaca por su buena mano en la cocina, la cual enciende desde las seis de la mañana. ¿Quién le dijo a usted que todo debía ser tan excelente? ¿Quién le enseñó eso? Mamá, mamá decía que uno tenía que ponerle amor a todo, porque todo mal hecho. Era muy feo. Había que hacer las cosas como que las mandaran. Y, vea, se ponía a panear unos tortillas, y tome para que le metían un manazo, para que la parvía bien paneadita. Doña Mercedes vive sola desde hace cuatro años, cuando su esposo falleció. Aún así, ella se siente positiva ante la vida, con la fortaleza de una mujer todoterreno. ¿Qué consejo le da a usted a la gente para que no tenga pereza? Que no tenga pereza, que juegue lo que tiene, y que se enseñe desde chiquitico como lo enseñaron a uno. Hay que luchar por lo que uno quiere. Sí, y no estar uno echantado, porque si se chantea ahí, la enfermedad que tiene, si uno tiene algo, ponele, ponele, que no tiene nada. Y si no, se muere desde el día. Chao, 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 chavito. De mano, ¿no? Ajá. Y gracias, doña Mercedes. Yo me imagino que es de esas que se ponen a echar tortillas y ni se queman, y hagan el comal y todo, y no les pasa nada. Pero saben que es algo que caracteriza a doña Mercedes, que hace las cosas con amor, y eso puede sonar como una frase hecha, como algo trillado, pero eso se refleja en cada una de sus tortillas, o en cada una de las cosas que ella hace. Y así lo hemos visto durante nuestro programa, con todos nuestros personajes, que cuando son apasionados, las cosas les salen muy bien, y por eso son dignas de mostrarse, y que todo el mundo conozca acerca de sus talentos. Y a los amantes del queso, mucha atención, porque si son de la zona de Sarcero, por allá por La Legua, nos quedamos ahí cerquita de doña Mercedes y de los personajes que hemos conocido hoy, pues van a adorar conocer un poquito más de una de las familias más famosas en esta actividad. Bueno, es una familia bastante unida, les estamos hablando de los Quesada, y justamente se dedican a todo lo que tenga que ver con los quesos desde hace más de 100 años. Uy, mi alma, deben ser sabrosos, así es que vamos a conocer su historia. Las vacas están en el corral, a la espera de su turno para ingresar al embudo. Adentro, espera Rodrigo, un hombre que desde niño ama estar rodeado de estas amigas. Desde pequeño, de Néstor los criamos toda la vida, los hemos criado Néstor. ¿Y su papá qué indicaciones le daba cuando estaba lavando usted las tetas de la vaca? Las indicaciones, como usted está viendo ahora, lavar las vaquitas, secarles, los ludos y todo, para que no tengan nada, una suciedad cuando usted pone el ordeñador. Empieza a tener una pasión por esto, ¿no? Como uno se crió desde chiquitico en esto, pues sí, eso es una pasión, toda la vida hemos estado en esto, entonces nosotros los criamos, esto es lo de nosotros, es eso. Al igual que Rodrigo, sus cinco hermanos hacen lo mismo. Todos contribuyen en el ordeño y la alimentación de las vacas. Son más de 40 que todas las mañanas deben ordeñarse dos veces. Y ahí, ¿qué le está poniendo, Rodrigo, a eso? Un sellador, amigo, un sellador de tetas, porque esto es para que las vacas en el momento que se sellen no entren microbios ni nada, para que no le peguen lo que se llama mastitos. Cerca de 132 kilos de queso se producen todos los días en la lechería de los Quesada, una tradición que pasó de generación en generación y que cumplió 100 años. Esto se llama calcio. ¿Eso es para qué se usa? Esto es como para matar bacterias y también para el rendimiento del queso. Aquí tenemos exactamente, ¿qué? ¿Una gran cantidad de leche, como cuánto? Aquí hay como siete tarros de leche, siete tarros de 42 kilos cada tarros. Es el cuajo. A lo menos se echa una tapita por tarros de leche. Si se echa más de esta cantidad, pues no es recomendable, porque el queso más bien se cocina. Desde las 2 y 30 de la madrugada, don Rodrigo está en la lechería. Después de ordeñar las vacas, estas van a pastar, mientras él prepara el delicioso queso tierno. Nosotros aquí hacemos como dos tipos de queso, uno tiernito, tiernito, y otro queso un poquito más durito. El que estamos haciendo ahora es un poquito más durito. Entonces va aquí todo, va en proceso aquí más que todo, desde que se corta el queso. Que hay que meníarlo bastante rato, para que él se nos baje bastante, la pasta se baje bastante, y que hay más durito. Si es un queso más tierno, entonces lleva menos movimiento. En una hora y 30 minutos, el queso tierno ya está listo. Hecho en una rutina de nunca acabar, que ya cumplió un ciclo de tradición, en la legua de Sarcero, y que continuará por muchos años más, en la familia de los Quesada. ¡Qué cosa más deliciosa! Yo soy muy quesera, lo admito, o sea, comelona y queso, de hacer queso, pero cuando vemos esos pedazotes así de queso tan ricos, todos nos convertimos como en los ratoncillos de las caricaturas, ¿verdad? Que queremos meternos ahí, probar y probar, y pellizcar el queso, como dicen algunos, pero en buen sentido, ¿verdad? Comerlo, probarlo. Así es que felicidades a los Quesada, que definitivamente nos dejaron el apetito, así como que, ay, antojado, ¿verdad? Riquísimo, y qué dicha que son ya muchísimos años de repartir buen sabor, no solo a la gente de Sarcero, sino a muchos turistas que son, digamos que, fieles a seguir esa ruta cuando van para San Carlos, por ejemplo, y hay parada fija para consumir este queso tan delicioso. Y ahora que hablamos de sabor, de esas delicias, seguimos haciéndole la boca agua, qué pena nos da, pero nos vamos hasta La Juelita, porque todos los ceneros, en La Juelita, hay una señora encargada de hacer un pan casero, de Dios Padre y Señor mío, diría nuestro compañero Giovanni Calderón. Así que nos fuimos hasta allá, para que nos cuente un poquitito acerca de cómo lo prepara, y de paso, una probadita. Cada mes de enero, a La Juelita se viste de fiesta, y Doña Marta lo sabe. Nació en El Salvador, pero desde hace más de 42 años, vive en nuestro país, y se considera una costarricense más. Sus manos son las encargadas, de preparar el delicioso pan casero, que persigue a la gente, pues aseguran que es el mejor. Dicen que el mejor pan, que se ha probado en la historia, está hecho por las manos de Doña Marta, aquí en La Juelita. ¿Es cierto eso, Doña Marta? Eso dice la gente. A mí hasta me contaron, que usted llega y prepara la masa, enrolla el pan, y otra persona hace lo mismo, y no le crece. Eso me han dicho, mire, todos los años doy la receta, y le digo, tanto de tal cosa, y tantos, déjelo crecer, tanto tiempo, y lo prueba, a ver si ya está lista la pasta. Dicen que no les queda igual. ¿Todo a usted le crece? No, les crece, pero en el sabor no les queda igual. ¿Y qué es lo que tiene usted en las manos, Doña Marta? Ya y yo, solo amor. ¿Amor? Solo amor. ¿Cuántos años haciendo pan? Más de 20 años, muchacha. ¿Y siempre para el Santo Cristo? Para Santo Cristo, sí. Ah, por eso es que le quedé. Aquí aprendí, aquí aprendí, y aquí me quedé. En cada bandeja, Doña Marta hornea 48 panes, que servirán para llenar 12 bolsitas. Cada una será vendida en mil colones, que beneficiarán a la parroquia de Alajuelita. Doña Marta, ¿cómo hace usted para soportar este calor aquí? Ya estoy acostumbrada. ¿Me imagino? ¿Purificando? ¿Qué me estoy purificando? Le digo, ¿y me estoy purificando? Sí, ya que no, ya que no lo siento. Cuando termino, me siento por ahí un ratito refrescante. Es como estar en un sauna. Sí. ¿Desde qué hora viene usted a trabajar aquí? Yo, bueno, lo dejo a las 7 de la mañana a la casa. ¿Y termino? A mí me lo dejo a terminar temprano, como la tonta a la tarde. Yo venía a hacer pan, pero hacíamos poquitos, como 6 kilos. Pero era que lo llevamos a vender. Nosotros traíamos la plata. Así notaban el material, hacíamos el pan, lo llevamos a la casa a venderlo y traíamos la plata. Y ya después me dijeron que si me compraba el material y yo me ponía a hacer pan. Y yo digo que sí. Y ahora ya vamos por tranquilo que posar. Pero soy testigo de que el pan de doña Marta está 100% delicioso. El aroma que se siente en esta cocina antoja a cualquiera, pero la mejor satisfacción para doña Marta es cumplir con su deber y ayudar a su comunidad. Me da mucho gusto que la gente diga qué rico está el pan. Me alegro mucho. Usted definitivamente es un legado, va a dejar un legado aquí con ese pan. Alguien me dijo por ahí, tiene que donar las manos cuando usted se muera. Deje las manitas cuando usted se muera, me dijo. Esa es la fe, porque que tengo yo, que le digo del señor, yo sé que allá estoy atesorando una piedrita cada año, una piedrita, una piedrita, una piedrita. Y me dicen por ahí una señora, no, ¿cuál piedrita? Una piedra grandota, pero usted allá. Porque a mí me da alegría venir a ayudar. Y con 76 años, ¿verdad? 76. Bueno, pues doña Marta, que esas piedritas que está acumulando en el cielo se les multipliquen aquí con esas manos benditas, porque qué pan más rico. Se multipliquen para compartirlas allá también. Exactamente. Hay que, por eso le digo yo, señor, piedrita, para una piedrita a quien la necesite, una piedrita para cada uno. Exactamente, y muchísimas gracias por el tiempo, la sacamos de la cocina y todo, pero muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Les advertimos que les íbamos a hacer la boca a agua, y es que en el pan casero hay muchísimos secretos. De hecho, que puede ser el mismo pan casero, incluso una misma receta, pero el sabor es único, y por eso este es tan famoso. Yo diría que no solamente en Alajuelita, sino en todo el país. Ya toda la gente sabe que en enero tienen que irse para allá a probar este pan tan famoso. Y me imagino con esta época de rezos, como se pone que yo, con razón tanto encargo, doña Marta, ojalá nos reserve ahí también unos cuantos bollitos para nuestro, ¿ya usted hizo el rezo, Lucy? Yo no. No, todavía no. No, no, todavía no. Yo creo que a mí me va a dar por ahí en marzo con ese rezo. Yo no voy a darle hasta marzo. No, no, no se puede. Sí, no. Hay un tiempo en este, yo sé, yo sé, pero es que es rico también. Es que no tiene que se prolonga la Navidad un poquito más. Dice que quiere hacer tortillas, ah, no, 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 no. Este año me dijo que me iba a traer otra vez, vamos a continuar con más historias. Mejor, mejor sí, porque ya se me olvidó con qué seguimos. Bueno, yo les recuerdo, vamos a hablarles acerca de un gran artista, es un artista nacional cuyas obras están expuestas en varios lugares de privilegio a nivel mundial, pero este artista sueña con más. Sí, y es que, bueno, podemos decir que algunos lo logran, no todos, pero vivir del arte en este país, sobre todo de las artes plásticas, es algo que se considera muy difícil, algunos lo creen hasta imposible, pero este tico demuestra que no. Que sí se puede, y él espera cualquier oportunidad extraordinaria, diferente, para ir más allá y poder vender sus obras. Alexander Bonilla Brenes conoció el arte a los 18 años de edad, y desde entonces no ha parado de trabajar. Sus obras han llegado tan lejos que posiblemente en este momento se exhiba una de ellas en la Casa Blanca en Estados Unidos. Pero lo suyo no es solo la guitarra. Vamos a contarles su historia. Allí, en la misma casita donde habita, toma su pincel cada mañana y emprende el camino que lo lleva por todos los rincones de este país, por lugares encantadores en cualquier parte del mundo, y que lo lleva también al contacto con los animales y la naturaleza en general. Porque así es el arte para él, un instrumento que lo transporta donde quiera a través del color. Yo lo adquirí porque yo cuando llegué a la casa de mi tía, pues vi un cuadro muy lindo ahí pegado, y le digo, tía, qué lindo ese cuadro, me dice, es de su tío abuelo, y a mí me entró algo, ¿verdad? Que comencé yo ahí a comprar lápices, papeles, y comencé a dibujar y dibujar, y hasta la fecha estoy en esto. Me contaba usted anécdotas bonitas, hay gente famosa que tiene cuadros suyos. Sí, sí, mucha gente de Calderón Furniese, llevo hace como 35 años unos cuadros que me dijo que iba para la Casa Blanca, regalarle uno a la Casa Blanca y otro a Rigan, y entonces yo pues de ahí él me compró los cuadros, y al otro día de verdad que se fue para Estados Unidos. ¿Algún otro famoso tiene cuadros suyos? Sí, entonces fui a donde Jorge Hernández, y me compré unos cuadros porque iban a traer a los tigres del norte, y ese fue el regalito que él les dio. Y esa exposición, Instituto de Cultura Hispánica en el INSS, en el Banco de Costa Rica hace ya, 30 años de eso. Aunque es un negocio duro, es el trabajo que le ha permitido subsistir. El arte llegó a él por herencia, porque de sus antepasados son muchas las historias que se cuentan relacionadas con el arte. Sí, es herencia de familia, sí, señor, de Lidio Bonilla Pérez, que fue restaurador, escenógrafo en el Teatro Nacional. ¿Qué era suyo? Él era mi tío abuelo. ¿Tío abuelo? Sí, después estaba Juan Lorenzo Bonilla, que era pintor también, y rotulista en todos los bancos de Costa Rica, con láminas de oro que hacían antes. De sus manos habilidosas no solo surgen las pinturas, aprendió también a enmarcar sus propias obras, y eso le ayuda a competir en un mercado tan difícil. Es un poco difícil vivir del arte, ¿verdad? Es muy difícil vivir del arte, yo estoy aquí solamente por amor al arte, porque lo amo, pero me ha dado satisfacciones, como también muchas necesidades. Porque la gente ve el cuadro, le gusta, pero no se mete la mano a la bolsa. Sí, quieren las cosas regaladas, quieren que uno le esté regalando las cosas, no, yo sí que le doy tanto, entonces eso lo obtiene a uno más, porque uno va a comprar los materiales, y son caros, las telas caras, los pinceles, las pinturas, las enmarcadas, todo eso. ¿Y usted vende barato? Y yo vendo muy barato, sí, la gente me compra, porque yo vendo barato, yo a veces voy a estar a tocar casas, de puerta en puerta, hay que trabajar, porque la necesidad aprieta, vive con la esperanza, de que lleguen tiempos mejores, para comerciar su trabajo, pero sigue disfrutando, lo que hace con pasión. Después de cada tarde de trabajo, toma su guitarra, y entona alguna canción, como serenateando sus obras, para endulzarlas, y darles alma, vida y corazón, hasta que alguien llegue por ellas. Un gran artista nacional, y esto nos invita, de verdad, a apoyar más, al talento que tenemos, en nuestro país, lo vemos con el arte, ¿verdad? Como en el caso, de este gran artista, también lo hemos visto, con músicos, pero muchas veces, no valoramos, todo el esfuerzo, que hay detrás, de cada una de estas obras, hay muchísimas horas, días, meses de trabajo, y a veces, lo primero que hacemos, cuando queremos un cuadro, no me hace un rebajito, y otro rebajito, y ellos son verdaderos artistas, así que ojalá, que esto nos motive, y nos inste a apoyar más, a todo el talento, que tenemos en nuestro país, no debemos cruzar fronteras, para encontrar maravillas. Bueno, y hacemos así, nuestra primera pausa, de esta noche, pero ya casi vamos a volver, con muchas historias más, que hemos preparado, hoy, aquí en Informa, nos vamos, para un corte comercial, y volvemos, con el príncipe, de las abejas, y la historia en barro, que se expone en Guatemala, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, es un gusto saber que está disfrutando de nuestras historias, y queremos compartirle muchísima más. Y nos vamos cerquita de mi tierra, allá por Acosta, en Agua Blanca, encontramos unos personajes, muy queridos, grandes agricultores, muy respetados, ellos son Jesús, Miguel y Juan. Bueno, y es que allá en Acosta, ellos son muy buenos, para el trabajo, pero también son conocidos, porque son los pioneros, de los cítricos. en Agua Blanca, en Agua Blanca de Acosta, no hay quien le ponga la mano a Jesús, Juan y Miguel. Hablando de trabajo con cítricos, ellos son los pioneros del pueblo. y 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 Está muy bueno, está bonito este año la cosecha de mandarín, sí, muy bueno. Esta es la mejor época. Esta es la pura época de la cosecha de mandarín. Había de 1.500, 2.000 mandarín a como están este año. José tiene 68 años, Juan 69 y Miguel 58. Los primeros agricultores en sembrar estos productos para la renda. La costumbre, ¿ustedes se la juegan así, sin guante? Sí. ¿Ya están acostumbrados? Ah, sí, claro. Son muchísimos años de trabajar en cítricos. Más de 45 años de sembrar y de apiar estas cantidades de mandarinas. Gracias a ellos, a Agua Blanca la conocen como la tierra de los cítricos. Todos trabajan desde las 6 de la mañana hasta pasadas las 4 de la tarde para llevar el sustento a su familia. Y fuera de su tiempo en el campo, también organizan la Feria de los Cítricos. De ahí se ven beneficiados la mayoría de agricultores que siembran estos productos. Malagueña, esto es una variedad malagueña que en esta zona se produce mucho y como la costa tiene un grado tan alto, en estos momentos la fruta está en su mejor apogeo. Entonces invitamos a todos los que quieren disfrutar de una buena fruta, que vengan a la costa y ojalá a la Feria Nacional del Cítricos. Ese día vamos a tener de todas las frutas que pueden haber en cuanto a cítricos. ¿Cuándo es la Feria en Cítricos? Esto está entre la última semana de enero y la primera semana de febrero en la cancha de Fuerte de Agua Blanca de Acosta. José, Juan y Miguel se sienten orgullosos de ser acosteños y de mantener el cultivo de los cítricos. Por eso aseguran que la felicidad está aquí, rodeados de naranjas, mandarinas y limones. Esos productos que ellos venden, pero que también disfrutan cada vez que pueden. ¡Qué delicia! Y esto a mí me trajo recuerdos de la infancia, Lucy. Yo que crecí, bueno, dos años apenas, estuve en San Gabriel de Acerri, pero hacíamos unas caminatas por sectores así de un montón de plantaciones de frutas y esto era obligatorio. Bajar o hacer una paradita bajo un palo de naranjas, apiarlas, porque ojo que no es árbol de naranja, no es palo de naranja, no es bajarlas, es apiarlas. Es apiarlas como buenos ticos, por supuesto. Y agarraba uno con la mano, así, le quitaba la cáscara, ¡ay, cuchillo! Ahí está muy fino, más bien. Con la mano le quitaba uno la cáscara, las partían y era una delicia. Y ya después uno seguía una vida muy sana, muy bonita, que enhorabuena pueden seguir manteniendo, porque todos necesitamos de esa delicia de naranja. Por eso les llaman entonces, o por eso les llaman a este lugar, la tierra de los cítricos. Ya vieron ustedes que tuvimos el gusto y el placer de conocer a los pioneros en este sector. Bueno, y es momento de ser testigos de la gesta de un partido internacional muy importante que se estaba llevando a cabo en la sabana. Nada más y nada menos que de softball. Sí, pero resulta que algo sucedió, no se sabe qué fue lo que pasó, y que se armó tremendo fiestón ahí en la cancha. Entonces, desde las jugadoras hasta el que marca la cancha, se incorporó al fiestón. Sí, vamos a ver entonces. Vamos a ver qué fue lo que pasó y en qué paró este famoso partido. Hola, muchachas. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay baile aquí, sonrisas y todo. Sí, sí, estamos en los Estados Unidos y quiero tener divertido con nuestras amigas. Conociendo a las amigas. Sí, sí. ¿Qué les gusta de Costa Rica? El tiempo es bello. Es muy frío en los Estados Unidos. Muy frío allá. Nieve, sí. Correcto. Aquí mucho sol y mucho polvo. Sí, sí. Polvo, mucho polvo. Ok, good luck for the game. Gracias. Así de intenso estuvo el ambiente antes de un partido que tenía más de acto social que de cualquier otra cosa. Las jugadoras norteamericanas vinieron a Tiquicia para enfrentarse a la preselección femenina de softball, pero sorprendieron a todos cuando entre las jugadoras de ambos equipos entraron en diferentes juegos para fortalecer lazo de amistad. Mientras esto ocurría entre las atletas, Oldemar Cerdas hacía su trabajo de siempre, ordenando la cancha para que el esperado partido se librara con toda normalidad. ¿Cuánto dura marcando la cancha? Bueno, las dos. Esta y aquella, seguramente más o menos una hora y media, una hora. ¿Tiene usted un trabajo importante porque es un partido internacional? Claro, claro, sí. Ella nos visita y hay que den. ¿Cómo aprendió este oficio? Por medio de otros muchachos. Es que íbamos, cuando el muchacho no está, yo vengo y marco, pero el otro fue el que me enseñó. ¿Y para marcar una cancha el soplón hay que saber jugar? Claro, y saber, digamos, las distancias, las distancias de las bases, el home play, el pitcher play, todo eso. ¿Hay una parte que sea como la más complicada de marcar? La caja. ¿La caja es donde, qué, donde lanzan, donde batean? Donde batean. Ahí es donde lleva más cuidado. Sí, señor. La visita de las norteamericanas fue todo un acontecimiento que disfrutaron no solo las jugadoras, también los directivos. Para los fines de año, es común ver equipos de Estados Unidos que a través del año contactan a la federación y separan fechas para venir a practicar, pero solo en la rama femenina. Hasta el momento nunca ha venido nadie en la rama masculina. Son estudiantes de universidades. En este momento tenemos a las estudiantes de una universidad en Filadelfia. Ahora para Navidad, 20 de diciembre propiamente, tuvimos otra, una universidad de Tennessee y para aprovechar, los invito a que nos acompañen ahora el 24 de enero vamos a tener a la selección de Panamá. Una vez que arrancaron las acciones, el baile quedó de lado y las chicas se metieron de lleno en lo que saben hacer. Fue un partido muy disputado, entretenido y lleno de emociones pese a la superioridad técnica de las norteamericanas. Fue una contienda en la que todos ganaron porque se disfrutaron las bondades del deporte y la evidente relación social entre ambos países que también se puso de manifiesto al finalizar el partido. Bueno, ya entendimos, claro, es que Giovanni Calderón iba pasando con razón serma al fiestón. Ya entendimos, eso es lo que sucede cuando aparece Giovanni por ahí. Pero qué dicha que pudimos ser testigos también más de cerca de este deporte que aquí es poco uso al ver que se esté practicando. Y es momento de enterarnos que tendrán nuestros compañeros de NS11 a partir de las 10. Así que si usted no quiere perderse detalle de lo que sucede dentro y fuera del país, preste atención a este adelanto. Un funcionario del Banco Popular fue condenado por sustraerle 17 millones de colones a una adulta mayor. Pero en vez de ir a prisión lo mandaron solo a trabajo comunitario. Y esta medianoche la gasolina super bajará 41 colones el litro, la plus 45 y el diésel 53 colones. Además, un centavo en cobre de 1943 será subastado en casi dos millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué lo hace tan valioso? El detalle de estas y otras informaciones las tendremos para usted en nuestra próxima edición de NS11 a las 10 de la noche. Y ahora les vamos a presentar a un caballero que es un rey, todo un rey, pero eso sí, no usa corona allá en Acosta, en Agua Blanca de Acosta. De hecho, que dicen que tiene una particularidad y es que cuando él entra a su reino tiene que vestirse completito, pero solamente se deja las manos descubiertas. ¿Por qué será? Bueno, porque es necesario que sea así para que logre extraer uno de los alimentos más ricos para nosotros los seres humanos. ¿Quieren saber cuál es? Aquí lo tiene. A este sonido cualquiera le huye, pero a Marco le encanta. Buenas, mi nombre es Marco Vinicio Calderón de Acosta y como llegó el verano también llegó la temporada de miel y en Acosta se produce la mejor miel del país y con eso vamos para que vean y se los compruebo. vean el look, el de un apicultor Marquito ya quede listo para ir a sacar miel de abeja, papá. Qué dicha, porque yo también ya estamos listos y para que todo el pueblo de Costa Rica vea. Bueno, pero tienen que tener cuidado, se le hacen falta los guantes, pónganse los hombres. Bueno, no, ¿para qué? Yo trabajo así, sin guantes. ¿Cómo? Yo ya es costumbre trabajar así desde siempre. ¿En serio? Así es. Bueno, este es el humador, este lo usamos para que la, para, digamos, quitar un poco la agresividad de las abejas. A Marco lo conocen como el rey de las abejas de Agua Blanca de la costa. Tiene 33 años y desde los 18 trabaja con ellas para sacar la mejor miel del pueblo. Aquí hay 25 colmenas, una colmena es una cajita de estas. Cada una tiene entre 80 mil y 100 mil abejas. Estas, para ya tener la miel acá ya hecha, ¿en qué momento la comenzaron a polinizar las abejas? Digamos, la temporada de cosecha empieza a partir de octubre, a mediados de octubre ya empieza lo que es las floraciones en la naturaleza y ya de ahí empiezan las abejas a desarrollarse, la colmena en sí y empieza a recolectar la miel para venir a almacenarla en la colmena. ¿Y por qué la miel se saca ahorita en época de verano? Porque este es el momento donde hay mayor floración en la naturaleza, entonces la abeja tiene mayor capacidad para almacenar en la colmena y entonces ahí nosotros podemos extraerla. Marco trabaja sin guantes, pues para él es más sencillo manipular las colmenas así. Aquí recolecta cuatro estañones de miel por año. Vean, y no es por nada, si no tuviéramos esta protección, pues tendríamos que salir corriendo porque estas abejas son africanizadas, ¿verdad, Marco? Tienen cierto cruce con africanizadas, ¿sí? ¿Y qué estaríamos picadititico? Ah, ya estuviéramos en carne viva. ¿Usted, Marco, no lo ha picado ahí en la mano? Sí, sinceramente, todavía ninguna. Todavía ninguna. ¿Usted las tiene domésticas? Es que a veces es, digamos, cierta vez si uno mete la mano con temor, entonces ahí ya la abeja como que siente y sí llega a atacarlo, pero si ya yo la meto así con confianza, ya ellas no me hacen la mayor cosa. y en su casa la procesa y se da gusto disfrutando de este rico alimento. y se va a hacer y se va a hacer un poco más con un poco de huevo. No, mami, gracias, pero no gracias. Usted sabe que a mí lo que me gusta es comer miel en todo momento Y aunque a la mayoría de reyes les besan la mano como señal de respeto, a Marco las abejas le hacen algo similar, solo que a su manera. Marco, me convenció, ni una sola abeja lo pico en la mano. Sí, como les dije anteriormente, venía a un colmenal uno y que no lo pique una abeja, se va uno muy triste, entonces les voy a tener que pasar por la pena que agarrar una y ponérmela en la mano. Y Marco, de verdad que usted está loco. Y todos así, ¿cómo hizo eso, Marco? Bueno, pero es parte del disfrute de la pasión, él tiene su manera de disfrutarlo. Y qué dicha, porque todo, todo lo que hacemos tiene que llevar una gotita o dos o tres de amor y de pasión y se nota que usted hace su trabajo con mucha excelencia, lo felicitamos. Y es momento de hacer un corte, quédese con nosotros, tenemos más historias, así que ya casi estamos de vuelta. Después del corte comercial, en Barro dibujaron nuestra historia y ahora se luce en Guatemala. ¡Volvemos! Gracias por continuar con nosotros y continuamos compartiéndoles más historias. Así es, bueno, y hoy que hemos hecho un recorrido por un montón de cosas diferentes, realmente nos gusta muchísimo ver la pasión que cada quien imprime en lo que hace y no es distinto en la nota que le vamos a mostrar de inmediato. Bueno, y es que resulta que hay una pareja conformada por un guatemalteco y por una costarricense, que son grandes artistas y elaboraron una obra que es única precisamente por la técnica que utilizan. Podríamos decir que es única en toda Latinoamérica. Sí, bueno, vamos a ver el detalle de esta obra, de esta técnica y seguir explorando esos talentos que tenemos aquí en nuestra tierra y que tal vez usted ni siquiera sabía. Por las manos de Estuardo ha pasado la cerámica infinidad de veces. Ha pasado en todos sus estados y sus formas, porque prácticamente su vida entera la ha dedicado a hacer arte con este material. He tenido la oportunidad de incursionar tanto desde el punto de vista de la cerámica, de las arcillas, la investigación, la formulación de pastas, pastas para grés, pastas porcelánicas, en fin, como también en el área de esmaltes, área de vidrios. Es un inquieto artista que no se conforma con abarcar todos los caminos del arte en cerámica. Va mucho más allá, porque tiene su etapa también como inventor. Y de su conocimiento y perseverancia han surgido importantes inventos. Tengo ya, gracias a Dios en mi haber, tengo ya varias patentes de invención, tanto dentro del ámbito de cerámica como en el ámbito farmacéutico y en la construcción. ¿Y de qué objetos propiamente estamos hablando? ¿Algo que me pueda mencionar? Bueno, hablemos de la... comencemos del área medicinal. Ahí tengo pastas azufradas. Hablemos del vaso de azufre, vaso de azufre con zinc. Tengo jabones de azufre, mascarillas y un montón de productos dermatológicos. Hoy en el taller se dedicó retocar y darle acabado a algunas piezas que tenía pendientes. Estuardo decidió un día unir su conocimiento como ceramista y como inventor al de su esposa Silvia para hacer un trabajo que resulta realmente exclusivo, único. Les voy a contar de qué se trata. El guatemalteco y su esposa costarricense fueron contactados un día por el embajador de Costa Rica en Guatemala para dar marcha a un plan que levantaría la imagen de nuestro país ante los ojos de la comunidad internacional en ese país centroamericano. Así se decidieron elaborar un mural donde se expusiera de forma artística diferentes elementos culturales y sociales. Como embajador de Costa Rica en ese momento me parecía que era una oportunidad única que teníamos de tener un lugar que se llama Plaza Costa Rica en un espacio que le pertenece totalmente a los guatemaltecos pero que es un espacio de unión entre los costarricenses y los guatemaltecos. Y cómo podríamos remozar esa plaza para darle y exponer toda nuestra idiosincrasia en un lugar como la ciudad de Guatemala. Entonces teníamos la diversidad biológica, queríamos exponer lo que significa la carreta como patrimonio inmaterial de la humanidad, queríamos exponer también la parte cultural de los sitios del patrimonio mundial cultural como las esferas del Diquís y una serie de elementos muy importantes como un mural que tenemos precioso. Estuardo y su esposa donaron su trabajo y de forma ininterrumpida le dieron forma al mural que finalmente resultó ser un éxito en la avenida guatemalteca. Empezamos a hacer con Silvia, mi esposa, empezamos a hacer placas, placas de grés, que es la primera técnica. En estas placas nosotros empezamos a esgrafiar, a dibujar toda la flora, la fauna, las costumbres, la idiosincrasia, tenemos monumentos, casas, en fin, todo lo que representa a Costa Rica. El costarricense que llega y se para frente a ese mural sabe inmediatamente y se identifica, yo soy de este lugar, yo, yo, todo, todo lo puedo vivir ahí, toda nuestra idiosincrasia está plasmada. Para días próximos el mural será reinaugurado. Mientras el momento llega, Silvia, Estuardo y Javier celebran que la vida los unió para darle una mano a la cultura centroamericana. Gracias a esta pareja de talentosos artistas por contarnos un poco más acerca de esta técnica. Es un orgullo saber que fue elaborado este trabajo por este guatemalteco y esta costarricense, que el país o el nombre de nuestro país sigue quedando muy, muy en alto y que le dan la oportunidad también a estos talentos de exponer su trabajo de esa manera. Lo que hablábamos ahora hace un rato, creo que es importante creer en lo que tenemos, en lo que somos y eso de alguna manera nos va a guiar en nuestro camino artístico. Ya hemos visto a bandas que nos han representado fuera de nuestras fronteras, a estos artistas que hacen estos trabajos que trascienden, así que a seguir apoyando a todo el talento que tenemos en nuestra tierra. Y si de talento se trata, nos vamos hasta, ahora sí, ya mi teoría, es que fui poquito a poco. Primero era en la costa, después iba más para abajo, más para allá, más para adentro y ya llegamos a San Gabriel de Acerri. Aprovecho para saludar a toda mi familia por allá. Vamos hasta el barrio María Auxiliadora, en donde hay una familia bastante famosa, ya van a ver por qué. Bueno, y es que dicen que en esta familia no puede faltar el acordeón y la guitarra. Así que nos fuimos hasta el barrio María Auxiliadora a conocer un poco más de esta particular familia. Los Hernández son una familia numerosa. Aquí el que no toca un instrumento, le gusta cantar. Eso sí, liderados por don Antonio, el acordeonista de barrio María Auxiliadora de San Gabriel de Acerri. La reina de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven a hacerme feliz. Hemos ido a cantar a más de una parte nosotros, hasta en festivales y todo. Ah, ¿y qué les dice la gente? De ahí nos sacamos medallillas de plata nada más, de ahí nos pasamos. Ah, ¿participaron en los concursos? Sí, 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 claro que sí, en más de una parte. Para estas épocas, los rezos del niño están en la agenda de los Hernández, quienes tienen un repertorio amplio de música alegre. También le toco la guitarra. Me gusta tocar el instrumento, lo que se entiende que se oye. Esa es turismo. Sí, 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 que se entienda. Porque tocar una guitarra solo, un instrumento de esto, como que no. ¿No le salen muchas chiquillas? ¿Qué voy a saber yo cuando? Yo no voy seguro, sí, pero cuando yo voy, no. ¿A dónde nos íbamos? ¿Qué cosa que lo han acompañado? Ah, claro, sí, cómo no, es una compañerita que Dios me ha dado para toda la vida, hasta que Dios quiera. En el mundo se echamos unas cancionzonas y el chofer va a disfrutar que le socáramos y terminamos una y comenzamos la otra y bien. La gente como lo canta. Lo curioso es que don Antonio y doña Cecilia tienen 48 años de casados y todo ese tiempo su vida giró en torno a la música. No te puedes dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Por siete años aprendí la musiquita, la melodía que Dios me ha dado y ahí, aquí estoy todavía con el instrumental. A donde quiera que vaya, con mucho gusto voy. ¿Le gusta mucho el acordeón? Ah, sí, demasiado mucho, me costó mucho conseguírmelo. Don Toño no sabe leer ni escribir y es el orgullo de una familia de 16 hijos que sacó adelante gracias a su trabajo de jornalero. Todos ellos en agradecimiento le compraron el acordeón que tanto anhelaba y que espera nunca separarse de él. Muchas felicidades a los Hernández, esta familia tan linda que engalana al pueblo y que dejan que siempre el arte corra por sus venas y se la heredan también como pudimos ver a las nuevas generaciones. Y mañana vamos a tener un programa muy especial, muy lleno de historias, de maravillosos personajes y si no nos cree, preste atención a este adelanto. Este jueves en Informe 11, los mitos ticos y por supuesto, ¡quéjese! Jueves 9 de la noche, Informe 11. Jueves 9 de la noche, Informe 11.